El diablo no anda como chivo sin ley porque Dios sabe dónde se encuentra ahora mismo y si él quisiera ahora mismo lo ata ¿Ahora por qué no lo ata? Porque hay planes con él hay profecías que se tienen que cumplir con él Dios no lo puede sacar de la escena porque forma parte de la película Barón, tú sabes por qué algunos no pueden atar al diablo porque no están por encima del nivel de autoridad que él tiene Para usted atar al diablo y para usted atar a un demonio usted tiene que estar por encima de la autoridad que él está y el problema en este camino es que hay muchos que tienen de todos menos poder hay muchos que tienen de todos menos autoridad ¿Cuánto dicen amén, amén? Me acompaña mi amada esposa está acá mi mano izquierda también está mi hijo Elías Elías, ahí está aquí adelante me acompaña un hermano dos veces mi hermano Pastor Rubén Cuevas allí está, gloria a Dios y me acompaña la iglesia Buenas Nuevas de Bellas Cortes no hermano, a ustedes les gusta el show ay santo ¿Dónde están los que me motivan a predicar hoy? los que quieren recibir una palabra de parte de Dios hermano, yo sé que ya Dios habló a través de José a través de Patricio, a través de Jorge pero hay una palabra en mi espíritu que tengo que soltar hay una palabra ¿Cuánto dicen amén, amén, amén? ¡Aleluya! leo la palabra primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 verso 8 un solo verso primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 verso 8 escuche lo que dice allí la palabra de Dios sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo que el Señor los reprenda como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar padre gracias por tu palabra de gracias y dígale háblame padre dígale usa tu siervo que mientras él habla tu palabra tu sane al que está enfermo liberte al que está atado y salve al que está perdido en el nombre de Jesús dele otro aplauso a Dios y motíveme a predicar que trataré de ser lo más breve posible humanamente hablando gloria a Dios los minutos que el Señor me permita hablar este mensaje voy a hablar bajo el tema tenemos un adversario ay, ay, ay dígale al que está a su lado tenemos un adversario esta no es una buena noticia es una alerta pero quiero decirte algo si tú eres de los que me de los que me dice hoy pastor en estos últimos días los demonios se me han levantado pastor en estos últimos días los demonios me están haciendo la guerra estoy tratando de hacer lo que agrada a Dios y hallo oposición trato de hacer una actividad y sucede lo que sucedió hoy o cae lluvia para retrasar la actividad o sucede algún inconveniente que no esperamos pero el enemigo de una u otra manera siempre trata de traer oposición son a los que queremos hacer para la gloria y honra de Dios aplaude a Dios yo sé lo que te estoy hablando si usted es lo que me dice pastor en estos últimos días el enemigo no me ha dejado tranquilo yo quiero decirte ajá y que tú esperas que tú quieres que coja una tarjeta y te envíe felicitaciones y te diga te felicito por el evento que están haciendo en Talita Cumi sigan así Dios lo va a seguir respaldando sigan así ustedes van a ir en aumento van a ir en crecimiento el fuego va a seguir creciendo la gente se va a seguir uniendo sigan así alaba la gloria de Dios no puedes esperar eso tampoco puedes esperar que te envíe un ramo de flores diciéndote felicito estoy contigo sigue hacia adelante sigue caminando alaba la gloria de Dios está aquí la iglesia me está entendiendo no el diablo no te va a felicitar el enemigo no te va a dar fuerza para que siga caminando es todo lo contrario se va a levantar porque la Biblia dice que es nuestro adversario está aquí la iglesia Pedro escribió a la iglesia y le dijo sé sobrio y vela porque es vuestro adversario quiero decirte iglesia que tenemos un adversario tú tienes un adversario y la palabra adversario es alguien que te hace la contra se le fue el gozo ahí alguno la palabra adversario es alguien que se opone a lo que tú estás haciendo la palabra adversario es la palabra enemigo la palabra adversario es alguien que se te pone en el frente para decirte por aquí tú no pasas ay se le fue el gozo alguno aplaude a Dios espero que no se te vaya el gozo déjame decirte que satan hará todo lo posible para que tú te detengas satan hará todo lo posible para que tú te desvíes del camino satan hará todo lo posible para que tú no alcances la promesa satan hará todo lo posible para que tú sueltes el llamado satan hará todo lo posible para que tú sueltes el ministerio pero creo que con nosotros se equivocó mira a alguien y dile conmigo se equivocó se equivocó vamos alguien diga conmigo se equivocó se equivocó dígalo de nuevo conmigo se equivocó yo no sé si usted está como yo pero yo me he propuesto terminar la carrera que Dios me dio gracias por ese grupo yo no sé si usted está como yo pero yo no voy a permitir que el diablo me despíe del camino tampoco voy a permitir que el diablo me arrebate el ministerio tampoco voy a permitir que me robe la promesa que ya Dios habló de mí que ya Dios habló de mi casa ¿quién más me dice? amén dile al que está a tu lado no permita que el diablo te robe lo que ya Dios dijo que es tuyo conmigo no ay ay díselo en serio veo algunos que no están diciendo nada atiéndeme Pedro escribió sé sobrio y verdad porque vuestro adversario oiga de quién es el adversario es nuestro así que quiero decirte lo siguiente Satanás no es adversario de Dios predícalo lo veo serio Satanás no es enemigo de Dios tampoco para Satanás ser el adversario de Dios necesita tener poder y autoridad para confrontar a Dios necesita tener poder y autoridad para poder enfrentarlo Dios no tiene rival Dios no tiene enemigo Dios no tiene adversario la Biblia dice que el adversario lo tiene la iglesia aunque usted no diga amén amén así es así es sí porque hay algunos creyentes que no dicen amén diciendo eh pastor yo no me meto con el diablo eh para que el diablo no se meta conmigo pastor yo voy a dejar el diablo tranquilo uy uy para que el también me deje quieto pastor yo no voy a alborotar las avipas para que no me caigan atrás veo veo alguno medio serio aquí alaba la gloria de Dios pastor yo no me voy a meter con los demonios para que ellos no se metan conmigo no 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 desde el día que dijiste acepto a Cristo desde el día que dijiste me convierto a Cristo desde el día que dijiste sigo a Cristo ya te convertiste en un problema para el diablo aplaude a Dios si no se te fue el gozo déjame decirte algo Satanás no es enemigo de Dios ni es adversario de Dios porque si Dios quisiera destruirlo ahora mismo lo destruye gracias por dos esos dos o tres que dijeron amén amén usted cree que el diablo está por su cuenta aquí en la tierra usted cree que él hace lo que le da la gana yo no sé si usted me permitiría decir esto pero yo veo a Satanás como un siervo de Dios es como un perro que cuando hay algunos que se están portando mal Jehová se lo suelta y cuando hay otros que se están portando bien Jehová lo amarra hay que ver que es lo que tú estás haciendo si tú quieres que Dios te lo suelte o si tú quieres que Dios te lo amarre cuidado ah si tú me ayudas a predicar yo te predico hoy ¿quién me ayuda a predicar aquí? predicalo predicalo déjame decirte era masaya siento predicar en aquí en Talita Gómez siento predicar en San Cristóbal siento predicar en esta ciudad siento predicar ¿quién me dice predique pastor? predicalo ¿quién me dice predique? predicalo te voy a decir algo el diablo no anda como chivo sin ley porque Dios sabe donde se encuentra ahora mismo y si Él quisiera ahora mismo lo ata si o no, si o no, si o no ahora ¿por qué no lo ata? porque hay planes con Él hay profecías que se tienen que cumplir con Él Dios no lo puede sacar de la escena porque forma parte de la película Dios lo dijo no le bajes, no le bajes veo algunos como que están en el limbo métete en la palabra, métete en la palabra agarra la palabra, agarra la palabra yo le hago una pregunta si Dios quisiera ahora mismo ¿lo ata o no lo ata? Dios sí, así es entonces nos preguntamos ¿y por qué no lo ata? si hay gente muriendo lo va a decir si hay gente suicidándose si hay gente oprimida si hay gente siendo destruida lo que pase que vuelvo y te digo Satanás es un siervo que cuando se termine la escena que le toca a Él participar Dios no se va a ensuciar la mano con Él sí, porque Dios no se va a ensuciar la mano con el diablo Dios tiene ángeles más poderosos que Él te lo voy a decir de nuevo el que se cree Dios en esta tierra Dios tiene ángeles allá arriba que son más poderosos que Él o acaso no dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 1 en adelante y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al gran dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello poder 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 le puso un sello para que no engañe más a las naciones hasta que fuese incumplido mil años quien desciende allí a atar al diablo no es Dios un ángel fue un ángel y si ese ángel lo ate porque es más poderoso que Él porque usted no puede atar a alguien que es más poderoso que Él predícalo tú sabes por ay Dios mío Barón tú sabes por qué algunos no pueden atar al diablo lo va a decir porque no están por encima del nivel de autoridad que Él tiene autoridad para usted atar al diablo y para usted atar a un demonio usted tiene que estar por encima de la autoridad que Él da y el problema en este camino es que hay muchos que tienen de todos menos poder hay muchos que tienen de todos menos autoridad porque lo que menos huele es a Dios lo que menos huele es a Cristo huele a Facebook huele a Youtube huele a Instagram huele a pasar pero a Cristo no huele Dios no vive en ellos predícalo están en la chuleta predícalo 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 no le vayas predícalo predícalo a que duela predícalo a que duela escucha mi iglesia es que el diablo no se sujeta a gente que no está bajo autoridad ay esto se va a poner fuerte ahora cerramos cuidado los demonios no se sujetan a gente que no andan en obediencia y en autoridad porque hay muchos creyentes que andan como chivos sin ley parecen cabra brincando por los montes se parecen a todo menos a una oveja si yo sé que algunos no iban a decir amén son como los hijos del tareceba que tuvieron que decirle al demonio en el Dios que predica Pablo ajá y cual tu predica háblame de ti háblame de ti ah tu estas hablando en nombre del Dios que yo predico pero dime cual es que tu predica en el nombre del Dios que predica Pablo te conjuro te echo fuera y el demonio lo escanea y dice déjame ver de donde este déjame ver a que iglesia pertenece déjame ver quien le da cobertura déjame ver a donde se congrega déjame ver en que obediencia anda los demonios lo escanea y dicen no aparece registrado ni en el cielo ni en la tierra lo dijo este es una oveja sin pastor sin cobertura yo me imagino los demonios diciendo quien te da cobertura yo ve mi pastor si pero aquí quien te pastoree en la tierra yo veo gente medio serio desde aquí espero que no se te haya ido el gozo que vuelva pero los demonios pero los demonios le dijeron ustedes se metieron en un problema porque ustedes no pueden venir a estorbarnos a nosotros sin autoridad ustedes no tienen legalidad para echarnos fuera porque para usted echar a un demonio fuera usted tiene que tener legalidad porque el demonio dijo yo sé quien es Jesús y conozco a Pablo Pablo está registrado está en el sistema allá 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 quien más me dice amén amén los demonios dijeron a Pablo lo tenemos registrado Jesús es dueño sabemos quien es Jesús y sabemos quien es Pablo ahora explícame tu quien tu eres lo veo serio donde está lo que alaban a Dios todavía si hay creyentes que el diablo le tiene que decir y tu quien eres quien te da cobertura quien es tu pastor a donde te congrega le voy a decir algo iglesia descubrí que Dios no tiene llanero solitario en este camino Jesús dijo yo también te digo que tu eres Pedro y sobre esta verdad edificaré mi iglesia Jesús tiene iglesia y en esa iglesia se congregan sus hijos y en esa iglesia le adoramos y en esa iglesia le honramos y en esa iglesia le obedecemos y en esa iglesia nos sometemos aquí no andamos como chivos sin ley aplaude a Dios termino casi por causa del tiempo fluye no le bajes predícalo no el tiempo hermano usted por eso quería que me entregara un poco más temprano suelta la palabra escúcheme tú tienes un adversario y ese adversario no está sentado viendo muñequito ni entretenido la Biblia dice que él anda como león rugiente anda esto me enseña que él está en movimiento a donde se está moviendo al de alrededor al de alrededor de quien él no se mueve al de alrededor de lo que ya le pertenece él se está moviendo al de alrededor de lo que no le pertenece de lo que le hace en la guerra de lo que no pertenece a su equipo él se está moviendo anda como diga como como león no dice que es un león porque si tú me da unos minutos te voy a demostrar quién es el león quién tiene ese león aquí quién tiene ese león aquí gracias por eso doctor que me dijeron amén quién tiene al león de la tribu de judaqui yo no sé si usted anda con ese león pero una vez yo predicando hubo un hermano que Dios le abrió los ojos y vio un león blanco en el altar mientras yo predicaba y el león se paseaba y ese día lo que sucedió fue algo sobrenatural porque ese león cuando ve que hay uno que le pertenece camina con él y el diablo no loco para caerle atrás a uno que anda con el verdadero león levanta la mano para yo ver que tú eres uno de ellos levanta la mano y dime yo soy uno pastor declárelo yo soy uno escúchame el diablo anda como como león rugiente sabe lo que descubrí que humanamente el león es uno de los felinos que tiene el rugido más fuerte y que él ruge con tres principios oiga porque rugen los leones número uno para demostrar su poder como diciendo tengo poder y autoridad aquí gobierno yo número dos el león ruge para defender su territorio cuando el león ruge todos los animales que lo escuchan dicen ahí anda el rey de la selva el ruge para defender su territorio y número tres el león ruge para infundir temor porque cuando el ruge los animales que le rodean temen tú sabes lo que Dios me revelaba que el diablo anda como león rugiendo anda como león rugiente para que para infundir tremor en algunos creyente pero no en usted ni en mí porque yo no tengo miedo ay Dios mío quien más me dice yo no quien más me dice yo no tengo miedo si si hablen abra la boquita diga yo no tengo miedo dígalo de nuevo yo no tengo miedo el diablo anda como león rugiente tratando de infundir temor en sus enemigos y en algunos creyentes lo ha logrado hay creyentes que le temen al diablo se le fue el gozo ahí está gozoso todavía pero hay creyentes que andan nerviosos cuando se manifiesta un demonio hasta se alejan de ahí se van se van y de una vez dicen llamen a patricio o llamen averigüete o llamen a fulano o llamen amengano y tú y tú que vas a hacer y tú para cuando y tú para cuando alaba la gloria de Dios cuando va a tomar tu posición la biblia dice que el enemigo anda como león rugiente queriendo demostrar su poder queriendo defender su territorio y queriendo infundir temor en algunos creyentes pero con nosotros se equivocó vamos talita cubi dije que con nosotros se equivocó con san cristóbal se equivocó tú sabes lo que Dios me habló de esta ciudad suéltalo no no parece que no estoy ahí en esta ciudad no no tú sabes lo que Dios me habló de san cristóbal que ustedes son una mecha encendida ustedes son una de la antorcha que Dios va a levantar en este tiempo para aprender no sólo san cristóbal escúcheme Dios no te está llamando a aprender sólo san cristóbal este movimiento va a aprender la república dominica la república dominicana san cristóbal será conocida como una ciudad de poder y autoridad como una ciudad de avivamiento de avivamiento agárrale la mano al que está a tu lado y dile tú formas parte de la historia vamos dile tú formas parte de la historia tú eres parte de la historia con esto voy cerrando el enemigo anda como león pero nosotros tenemos al verdadero león gracias por ese grupo que me dijo amén dije que nosotros tenemos al verdadero león pastor y dónde dice eso apocalipsis capítulo 5 verso 5 y uno de los ancianos me dijo no llores es aquí que el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos quién es ese león quién me dice quién fue ese león que ha vencido diga conmigo jesús grítelo que se escuche a los cuatro vientos grítalo de nuevo grítalo quién es el león quién es el león yo puedo sentir en mi espíritu al que se cree león temblando por aquí ay dios mío sentí en mi espíritu cuando usted gritaba jesús veía al diablo nervioso en mi espíritu él está nervioso porque él sabe que el poder no es de él él sabe que la autoridad no es de él él sabe que el grujido que tiene es falso el verdadero león es jesús el verdadero grujido es jesús el verdadero que tiene poder es jesús alguien aplauda y diga es jesús jesús cierro mire lo que dice aquí Amos capítulo 3 verso 8 dice si el león ruge quién no temerá y si Jehová habla quién no profetizará hoy va a crujir una vez más aquí ese león bragujía aquí cuánto me dicen amén y todo lo que te está haciendo la guerra va a salir de tu casa todo lo que te está amedrentando va a salir de tu territorio todo lo que te está oprimiendo te va a soltar el león va a crujir hoy y su viento soplará y su fuego caerá y esta ciudad el león ruquirá diga conmigo ruge diga ruge diga ruge déjame darte dos citas más proverbio 20 versículo 2 como el rugido de león de cachorro de león es el temor es el terror del rey oye esto como el rugido de cachorro de león es el terror del rey o sea que cuando el rey habla es como un rugido que produce temor y dice el que lo enfurece peca contra sí mismo el que enfrenta ese león tiene problema está aquí la iglesia y proverbio 28 verso 1 dice huye limpio sin que nadie lo persiga más el justo anda conmigo confiado como un león voy a desafiar uno cuánto ahora desafíame quienes andan como el león aquí ahí dice huye limpio sin que nadie lo persiga más el justo anda confiado como un usted sabe como es que usted y yo tenemos que andar como tú a la señal patricio toma cuadra y toma cuadra soy un león tú tienes que andar confiado y cuando vea un demonio ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿qué te pasa diablo? cuando vea una mestreza ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿qué te pasa a ti? cuando vea un espíritu del diablo ¿qué es lo que te pasa a ti? se apagan los altares conmigo no con mi casa no con mi familia no con mi ministerio no con mi iglesia no con mi esposa no con mis hijos con mis hijos no me esposa díganos 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 se acabó 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 declara eso que voy a orar díganos ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Se acabó! ¡Suelta mi cuerpo! ¡Suelta mi salud! ¡Suelta! ¡Fuelta! ¡Se acabó! ¡Declara! ¡Diga, se acabó! ¡Diga, se acabó! ¡Diga, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Si viniste enfermo, tú tienes que decirle a la enfermedad, ¡se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya no más dolor! ¡Ya no más molestia! Tú que viniste enfermo, declara, ¡se acabó, Satanás! ¡Se acabó! Y si viniste enfermo, pasa aquí adelante. ¡Se acabó! Si te sientes oprimido, declara, ¡se acabó! ¡Hoy yo me libero! ¡Se acabó! ¡Hoy me libero! ¡Se acabó! Tú no estás para atormentarme a mí. Yo estoy para atormentarte a ti. Si viniste enfermo, pasa ahora. Ven que voy a cerrar con esto. Aquí habemos un grupo de guerreros que vamos a pelear contigo. Aquí hay un grupo de guerreros que nos vamos a poner a tu lado. Porque el diablo tiene dos siones hoy. ¡O te suelta! ¡O te suelta! ¿Dónde están los que me dicen amén, los que me motivan? ¡Que ya no vamos! Ven, pasa. Ven, si viniste enfermo. Si viniste enferma. Si viniste enferma. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. De Jesús Habrá alguna vida Que me levanta la mano Para orar por ti Por salvación Déjame orar por ti Por salvación Habrá una vida Un amigo Una amiga Que me diga Pastor ore por mí Ven que quiero orar por ti Ven Ven te doy un minuto Para que pase Ven quiero orar por ti Quiero orar por ti Habrá algún amigo aquí Queda algún amigo Entre nosotros Quiero orar por ti Por salvación No salga de este lugar Sin ser salvo Bueno pues si no hay Oramos por ello Quiero alguno de los líderes Que se acerquen Vamos a orar por ello Hermana míreme Que usted tiene Problema en el vientre Te di una trombosis Y usted varón Que tiene Problema en la pierna Y usted hermana La cabeza Te duele la cabeza Y tú que tiene La garganta ¿Tú crees que Dios ¿Tú crees que Dios Te sana hoy? Pues Dios te va a sanar ¿Y usted qué tiene? En la pierna También Vamos a orar por ello Ven Patricio Órame por él Por favor Para yo no tener Que bajar Tócame ese varón Tócame ese varón ahí Tiene dolor en la pierna Hay un milagro sobre ella Hay un milagro Sielva hay un milagro Sobre ti Hay un milagro Mírame Tócala ¿Qué tú tienes hija? El poder de Dios Está sobre ti Para sanarte Le doy una orden A toda opresión Le doy una orden A todo espíritu De enfermedad Que te suerte ahora Ahora mismo El poder de Dios Está tocando tu garganta Ahora mismo Se sana Espíritu de enfermedad Suéltala ¡Suéltala! Ahí está Ahí está ¡Más! Se sana Suelta su garganta Ahí está el fuego ¡Hurra, vaca, tanamama! ¡Ahora! ¡Opresión! Teatro Suéltala 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 La iglesia orando Suéltala Hay una liberación Sobre ella ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ese hombre Se libre Tócalo Patricio Ese que cayó también Espíritu del diablo ¡Suéltese, hombre! ¡Demonio! ¡Suéltalo! 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 ¡Sára, vaca, tanamama! ¡Ora, vaca, sára, vaca, tanamama! ¡Ora, vaca, ya! Levanta la mano Levanta la mano Trombosis Trombosis ¡Demonio! La iglesia aclamando Hay una liberación Sobre ella El poder de Dios La está sanando El poder de Dios La está liberando Hija, eres libre Hija, eres libre Hija, eres libre Hija, eres libre ¿Has vencido? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién es? Levanten todas las manos arriba, con esto cierro, levanten todas las manos Padre en el nombre de Jesús, declaro que hoy el león de la tribu de Judá Empieza a caminar con cada uno de tus hijos, declaro que tu ángel acampa al derredor de tu pueblo Y lo defiende, declaro que el león de la tribu de Judá ruge a tu favor, ruge a tu favor, ruge a tu favor Maestro, ruge sobre San Cristóbal, ruge, ruge en Talita Cumbi Y a ti te digo, levántate, levántate, dile al que está a tu lado, levántate Topa a alguien, dile al que está a tu lado, levántate, 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 levántate Dile a alguien ¡Sí! 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 Salte a alguien ¡Sí! ¡Sí! swoje lleven ¡Oh, dí è! ¡Oh, dí è! Y a la fe... Se va a esse... Hace lo que? En anden une Kiev De la Altra Aleluya! ¡Gracias!